hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy estoy con los niños en casa los niños están dos días en casa por carnavales que tienen vacaciones hay hay ruido están cortando la hierba por aquí y he tenido que coger fiesta en el trabajo para poder atender a estos petardos bueno son las 12 y 10 nos ha costado salir de casa una barbaridad es que no os podéis imaginar hay menuda mañana de locos en casa y les he tenido que tener en silencio porque el padre estaba trabajando he empezado a hacer limpieza vamos a tirar a la basura unos dinosaurios que ya están súper viejos y rotos que no se pueden ni aprovechar por otros niños hay dragones tal y ya pues mejor tirar a la basura en la ya en la sillita como si fuese una niña de dos o tres años y tengo un paquete que lo vamos a entregar ahora ahora os lo cuento y por aquí irene que hoy ha querido sacar patines verdad hoy eres patinadora verdad le tengo que ajustar bien los patines hija porque ha sacado los cromos esos y luego los vas a perder porque no sacas una bolsa un bolsito para guardarlos no y bueno y aquí está el niño de la casa que se ha vestido del lobo disfrazado del lobo pero dónde está tu careta o tu máscara de lobo se lo ha dejado en casa o sea que es como si fueses en pijama tus lógicas dicen tus lógicas dicen que hijo nada asume si si asume tu error se te ha olvidado en casa no no si querías y nada ha sacado el patinete aquí cada uno con con su tema bueno ya veis el paquete que lleva en la mano el haya pues nada que acabo de vender otra chaqueta bueno es es una especie de chaqueta de punto un jersey abierto y nada os pongo una imagen por ahí para que veáis estoy en racha en 20 vendiendo ropa y nada lo tenemos que entregar en punto en un punto pack es que cada vez es el que ha habido algunas dudas sobre mi interés me habéis hecho preguntas luego igual os contesto alguna pregunta o hay mucha gente aquí donde tenemos que entregar el paquete pues nada aquí irene quiere la revista de guasen ya sabéis si nos paramos en un sitio de estos que si quieren cromos que si tal y como estamos haciendo cola madre mía cuánta gente anda por aquí no sé se ve que es una calle muy transitada no sabía como yo normalmente estoy trabajando y eso bueno pues nada ya hemos entregado el paquete una cosa menos y vamos a ir al parque de siempre a ver si hay algún amiguito en el parque a despejarnos un poquito que se cansen irene domina súper bien los patines menos mal porque hemos salido sin rodilleras sin casco irene teníamos que haber cogido casco y protección es ya lo que pasa que estaba mi marido en una videoconferencia con la puerta cerrada y no le queríamos molestar entonces ha salido así ya veis aquí llevo el jersey de irene hoy hace buena temperatura es verdad que hace calorcito y yo creo que va a hacer hasta 20 grados pero bueno en la sombra hace un poco de fresquito todavía no hemos alcanzado los 20 grados yo creo pero si es verdad que hace calor yo me he puesto esta blazer deportiva de decathlon que me encanta a ver que no lo podéis ver bien me encanta esto lo puse en venta en vintage pero luego lo quité de hecho hubo algún interesado por ahí uno lo tengo en casa de mi padre y otro lo tengo yo bueno de la cabeza hijo irene cuidado tenemos que bajar estas escaleras antes de que nadie me diga nada me voy a justificar aunque sé que no tengo que hacerlo bueno ya veis que la llama en la sillita vale el haya ya este año va a hacer cinco años y ya hombre pues con tres cuatro con cuatro años ya se les quita la silla a los niños pero claro el tema es que la llamo de espacio y si tuviera que hacer los arrecados con ella es que no podría hacer ni una cuarta parte de lo que hago y a mí me facilita la vida llevarle en la sillita y como entenderéis estoy en un momento de mi vida en la que necesito facilidades entonces pues el haya suele ir en la sillita mirad ahora voy súper rápido y así podemos llegar mucho más rápido a los sitios que podría ir en patinete ella pero pero bueno pues nada yo voy a seguir seguir alargando la sillita de hecho este verano también la vamos a usar porque en verano nos viene súper bien para que podamos ir pues eso caminando mucho mucho tiempo si queremos ir a visitar sitios y oye cada uno tiene su ritmo ha venido al parque de siempre iñigo ya tiene ahí unos amiguitos para jugar a fútbol ha encontrado niños de su guela de su clase encima a ver si irene tiene alguna amiguita y el haya también y hace un sol de la leche y yo no me he dado crema protector solar en la cara falta de costumbre mirad qué guapa está el haya por cierto donde está marco está marco con su abuela bye cariño y dan el a la que bien el haya juan marco rengana bueno por cierto mirad qué guapita le he puesto hoy a el haya con vestidito leotardos zapatitos hoy le he puesto como a mí me gusta y eso es que no me quiero poner al sol que no me ha dado protección solar señorita que está aquí está aprovechando para descansar y esta que está aquí es una juarguista hoy tiene planes de chicas qué planes tienes hoy hija mía hoy tiene fiesta de pijama hay tienes manchada la camiseta no me había dado cuenta con que has manchado esto con el cola cabo con que has manchado con macarrones bueno lo dicho esta chica de aquí hoy tiene fiesta de pijamas van chico cinco niñas ha casado una amiga a dormir o sea que es súper bien justo él haya encontrado a sus dos amiguitos de la guela mirad jugando con coches que le encanta ser y viene pues nada me he plantado aquí dándole la espalda al sol que no quiero quemarme vamos a intentar retrasar la aparición de arrugas lo máximo posible ya tengo unas cuantas por los ojos yo los ojos los tengo súper sensibles y nada pues está súper bien hace un calor ay qué bien y estaremos un ratito por aquí que se cansen los niños los niños están jugando con sus amiguitos súper bien él haya encantada de la vida me he quedado sola irene irene es la que no tiene amiguitas por aquí podríamos haber avisado alguna amiguita verdad irene para que bajase porque alguna de ellas vive por aquí cerca que raro que no esté aquí naroa verdad hacen así una demostración una pirueta una pirueta no no hija que a ver si te vas a caer mirad esta camiseta que lleva es súper bonita me encanta con unos pantalones leggings negros le queda fenomenal esto le cogí en shane y ahora estoy arrepentida de no haberle cogido de no haber cogido una talla para mí porque creo que había tallas grandes también me gusta mucho esta camiseta con este volante aunque tenga esta mancha por aquí hija jajajaja se irene que le grave a ver qué va a hacer a llama a llama a llama que no tenemos casco ni tenemos nada y mirad ahí al fondo está el haya con un coche jugando o son dos guau irene va el haya que está jugando con marco su amiguito del alma bueno según ella es su novio se han puesto ahí a la sombra jugando aquí hay que se desenfoca bueno tenemos aquí una escultura súper rara por lo menos la sombra y los niños pueden jugar ahí dentro para que no se quemen llevamos ya un tiempo por aquí y vamos a decirle añigo que nos vamos a casa pero mirad estáñigo jugando y con un montón de niños a fútbol y cualquiera le saca de ahí claro no 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 bueno chicas y chicos tras una mañana intensa en estos momentos estoy de relax hemos comido y nada son las dos y media pasaditas y en breve me voy corriendo a aeróbica al gimnasio ahora los niños están de relax con su tablet y tranquilitos o sea que mi marido puede atenderles no creo que ahora me ha dicho que bueno lo gordo el trabajo gordo que ya lo ha quitado a la mañana y que ahora a la tarde pues bueno que puede estar más tranquilito en casa trabajando con ellos así que yo aprovecho para ir al gimnasio que hoy es día de gimnasio para mí suelo ir de 3 a 4 y nada pero a ver podría aprovechar para estar aquí en silencio tranquilita pero no voy a ir al gimnasio que me lo paso chupi bailando y nada pues me vais a seguir acompañando el día de hoy pero ahora eso voy a descansar 10 minutos y luego a bailar y y y y y Gracias por ver el video. Estoy en casita. Voy a sacar la ropa sucia. Estaba esperando a esta ropa para poner la lavadora. Bueno, pues nada, voy a poner la lavadora. Tengo un montón de ropa para lavar. A la mañana he puesto otra lavadora con ropa clarita y ahora con ropa oscura. Ayer estuvimos en el pueblo, ¿vale? Y fue un día muy bonito, de relax. Ayer no grabé nada. Bueno, en Instagram subí unos paisajes preciosos. Por si no me seguís en Instagram, a veces, a ver, intento no adelantar cositas, pero bueno, pues a veces se suben cosas de ese día, ¿no? Entonces, os recomiendo que me sigáis por Instagram también. Y lo dicho, pues ayer fue un día espectacular en el pueblo de Relax, que a gusto estuvimos, buen tiempo. Y traje ropitas. Tengo un montón de ropa en casa de mi padre, que no me pongo. Y dije, bueno, voy a traer ropa para, ahora que estoy en racha, a ver si consigo vender en Vinted. Y a la mañana he puesto una lavadora con ropas claritas. Yo creo que ya se habrá secado. Y ahora pongo otra lavadora enorme, la de ahora. Es enorme, enorme. En estos momentos estoy usando, abrí hace poquito, de Formil. Este creo que es de Lidl, ¿no? Ahorro tamaño XXL. Yo soy de las que voy comprando un montón de, pues eso, de productos de limpieza. Hago una compra enorme o dos. Y luego voy acumulando y ya no sé ni lo que tengo. Y en estos momentos estoy utilizando este suavizante. Este es de la marca Blanca Derosky, Aromaterapia Zen. Tiene aceite esencial de lavanda con cítricos. Pues bueno, eso es lo que toca en estos momentos. Aunque os tengo que decir que desde que empecé a comprar en Mercadona el de azul, bueno, yo creo que aquel es mi favorito. Hoy no he comido postre. He dicho, voy a ir al gimnasio con la tripa un poco ligerita, que si no, luego estoy súper llena para bailar. Entonces, el postre me lo tomo ahora. Ya sabéis que ahora me estoy aficionando a estos yogures. Le voy a echar, a veces le echo fresa, que tengo aquí un montón de fresas. Pero ayer comí con fresas. Hoy voy a comer con arándanos. Y voy a aprovechar para hacer café también. Me voy a tomar un cafecito después. Ya sabéis que yo soy adicta al café. Aunque hice intentos de dejarlo, pero es que el café es mi debilidad. Y nada. Bueno, el Ayaya me está diciendo que está aburrida y que quiere... Uy, he vuelto a enchufar el mismo. Es que tenemos aquí el hervidor de agua. Y me lío, porque mi marido toma bastantes infusiones. Me lío, me lío. Vale, ahora sí. Pues eso, el Ayaya me está diciendo que está aburrida y que quiere irse al parque. Ay, y yo le he dicho, hijo, vamos a descansar hasta las 5 por lo menos. Hoy, no sé si os he dicho, pero hoy el Ayaya tiene una fiesta de cumple. Y eso. Irene tiene fiesta de pijama. Eso sí os he comentado. Pero el Ayaya tiene una fiesta de cumple. O sea que hoy tenemos tarde completita. Y Ñigo seguro que tiene amigos para jugar a fútbol en el parque. Y el Ayaya tiene una fiesta de cumple. Y el Ayaya tiene una fiesta de cumple. Y la fiesta de cumple. y chicos vosotros pensáis que yo he podido descansar con estas dos petardas conmigo en la cama no me han dejado descansar nada esta no me ha dejado descansar y luego ha venido esta diciendo mamá que quiero irme a la calle claro es el cumple de un niño Irene no le empujes así bueno pues estas dos conmigo aquí en la cama y yo no he descansado nada nada ni yo en unos pocos minutos se va a acabar la lavadora vamos a colgar la ropa iremos a la calle porque ya las niñas están super aburridas y mira ya oye y aquí está lo que he colgado a la mañana a la mañana he hecho una lavadora pequeñita con ropa blanca ropa clarita y mirad traje esto ayer de casa de mi padre que es un lo tengo allí pues porque no me lo pongo no me lo pongo casi nada es una sudadera oversize de estas anchas es una sudadera tipo vestido vale y lo voy a poner en venta en Vinted es tipo vestido vale me lo voy a probar ahora bueno yo creo que alguna vez os he enseñado esta sudadera pues nada voy a sacarle fotos para subir a Vinted y luego traje alguna camisita y tal que tengo por aquí para ponerlo en venta también típicas camisas que usaba en el embarazo lo tengo que planchar para sacar la foto aunque no sé si mis hijas me van a dejar la típica camisita de cuadros ancha que llega hasta casi a las rodillas bueno rodillas más o menos estos los usé mucho en el embarazo pero ya ahora ya pues no sé no las uso porque no no cuadran con mi estilo en estos momentos y lo mismo me pasa con esta camisa blanca con esta camisita blanca con este cuello es muy feo es muy feo dice Irene es muy feo Irene no te gusta y esto esto también lo usaba en el embarazo en los embarazos vale es la talla S así una camisita de verano y como no como no la uso pues no sé si a alguien le puede interesar ay pero nada es que los tengo que planchar y ya veis tú las ganas que tengo yo de planchar con estas niñas dándome la turrada bueno esto ya está prácticamente seco bueno me estoy preparando ya bueno voy a empezar a prepararme para salir a la calle que ya las niñas están súper aburridas y tal y nos vamos voy a ponerme este vestido clarito hoy que hace un día primaveral total bueno me estoy quedando sin luz en esta parte de la habitación sin luz natural bueno tengo este vestidito por aquí que es así como confruncido aquí en el en la cinta un poquito por encima de la cintura le voy a poner un un cinturón y nada me voy a poner este vestido que yo no sé si me lo he puesto yo creo que dos o tres veces pocas veces le pondré no sé si este esta chaquetita de color beige o esta de de rosa pastel clarito hoy hace un día primaveral o sea que me apetece llevar algo muy clarito con estas botas cowboy y este abrigo bueno iba a decir abrigo de entretiempo pero porque no abriga un montón un montón pero bueno todavía cuando se va el sol pues hace fresquito voy a sacar unas medias normalmente siempre llevo medias o leotardos tupidos pero hoy me voy a poner pues unas medias transparentes y y nada pues eso un poquito primaveral y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabéis que hice como eso, una organización de las cenas, ¿no? Un menú semanal de las cenas. Pero bueno, esta noche ni he mirado lo que tocaba y directamente estoy cocinando unas gulas, que nos apetecía comer gulas. Bueno, a Elaya le encantan las gulas, a Íñigo no tanto, entonces bueno, mira, Íñigo que coma unas empanadillas. Hemos estado picoteando en el parque, chuches, una cosa u otra y bueno, pues tampoco hay tanta hambre. Y bueno, mirad, me encanta freír un huevo y comer gulas con huevo. Suelo romper este huevo en trocitos, mezclo todo y me encanta. Esa noche decidimos cenar todos en la sala. Y bueno, comentaros que la noche lo pasé un poquito mal, empecé a ponerme nerviosa. Ya os conté que enseguida tenía una auditoría importante en el trabajo. Y el fin de semana pasado me había relajado, había dormido bastante bien, pero justo a la noche entré a ver los emails del trabajo. Y bueno, pues ya empecé a ponerme nerviosa y hasta que no pasé la auditoría, pues sé que voy a pasar noches malas. Y nada, chicas y chicos, desearme suerte, mandarme mucha fuerza. Bueno, todavía queda una semana, me queda una semana de nervios. Y al día siguiente también cogí fiesta para estar con los niños, que los niños no tenían cole. Y bueno, os invito a que veáis el próximo vídeo. En el próximo vídeo nos vamos al pueblo a pasar el día con mi padre y con Valentina. Y lo que siempre os digo, que muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que me hacéis mucha compañía, me dais mucho apoyo. Bueno, el 99% de los comentarios son maravillosos. Me siento arropada por vosotras y vosotros. Bueno, ya os tengo mucho cariño. A muchas de vosotras ya os conozco, como si fuerais mis amigas. Y nada, estoy súper agradecida porque, bueno, mi vida, pues gracias a vosotras y vosotros, pues es un poquito más llevadera. Ya sabéis que estoy en un momento caótico de mi vida. Niños pequeños, trabajo, casa. Y nada, lo dicho que muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.